¿Qué es el presupuesto que ha presentado el Poder Ejecutivo al Congreso? Para definir esta distribución presupuestaria que ya hemos considerado que es insuficiente y mal distribuido. Creo que todas las universidades van a tener un problema complejo y muy difícil en los que tiene que ver con los gastos de funcionamiento. Muchas universidades con esta distribución presupuestaria se van a encontrar con dificultades para poder funcionar. ¡Gracias!